Salud, mami Y pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Todas tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quito Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque esto fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya te abote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo más adoro Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un D-B Ouvirme dron Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien aunque en ti creo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de verla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una masa Te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si me miras a matar Tan 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 Tú y yo no estaríamos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Tini, 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 tini Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby flujo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola que importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Imagine no, que no importa Por fa' Por fa' Fin, tin, tin, tin La nena de Argentina Por fa' La nena de Argentina Le, la nena de Argentina Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque es así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después ya te vi el disting El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya te amo, holy, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa pésima enana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada espalda en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rar-rau, ay Rar-rau, ay Rar-rau, Alejandro Chancho, chancho Chancho con leones, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice Bike, ay Durante el call Duars Entertainment Con la Sensei Dímelo, Goya, ay PINE RECORD